Escuchen todos mi charanja Y vamos todos a bailar Escuchen todos mi charanja Y vamos todos a bailar Esta es mi charanja sabrosa Toda la gente ya la goza Esta charanja está sabrosa Toda la gente ya la goza Toda la gente ya la goza Con un pasito singular Toda la gente ya la goza Con un pasito singular Esta es mi charanja sabrosa Yo sé que a todos va a gustar Esta es mi charanja sabrosa Yo sé que a todos va a gustar Esta charanja quiero bailar Para que gocen todos conmigo Esta charanja quiero bailar Para que gocen todos conmigo Yo sé que a todos les va a gustar Para que bailen todos conmigo Yo sé que a todos les va a gustar Para que bailen todos conmigo Esta charanja quiero bailar Para que gocen todos conmigo Esta charanja quiero bailar Para que gocen todos conmigo Yo sé que a todos les va a gustar Para que bailen todos conmigo Yo sé que a todos les va a gustar Para que bailen todos conmigo Esta charanja quiero bailar Para que gocen todos conmigo Esta charanga quiero bailar, para que gocen todos conmigo Yo sé que a todos les va a gustar, para que bailen todos conmigo Yo sé que a todos les va a gustar, para que bailen todos conmigo